Un buen día con todos. Vamos a esperar unos cinco minutos hasta que ingresen más compañeros, por favor. Ya, profesor. Ok, buenos días. Un buen día. 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 Gracias. 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 Subscribe. Gracias. 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 igualarse quienes no hayan subido a tiempo y puedan subir y que no afecte su cualificación de la nota de seguimiento. Eric, ¿tienes alguna inquietud? Sí, buenos días, profe. Profe, con respecto a esto de las actividades que toca subir, estaba revisando la semana 13, la actividad 14, el quiz que nos dejó que realicemos, pero yo abro el link y me sale que es inválido el inicio de sesión y no se carga nada, absolutamente nada. Ya, de pronto primero deberías iniciar sesión en Edacad y luego dar un clic en el link. Sí, ya lo hice, ya lo hice y aún así me sale inválido, no sé por qué. Ya lo voy a revisar el link, pero ahí está el número del quiz que dice el 15.algo. Me parece que, y con todo ya lo vamos a revisar una vez que le chequemos esta parte del primero, revisamos la teoría y revisamos cualquier inconveniente que hayan tenido para que puedan realizar esa actividad. Pero como les había puesto en, a ver, voy a compartir el campus virtual. Aquí el campus virtual, en la semana 15, 14, ¿no? Semana 14. Vamos a ver. Era el quiz. Sí, aquí está, ¿no? El 15.6.2. Ese de aquí me dice, ¿no? Vamos a ver. Sí, no era 14. Bueno, aquí me dice Invalid Session porque no he iniciado sesión, ¿no? La semana 14, ¿me estás diciendo? Sí, correcto, 14. Sí, pero el capítulo es aquí. O sea, el capítulo 14, semana 13. A ver, me dijiste, a ver, semana 13. Voy a iniciar sesión primero. A ver, semana 14. Ah, no, semana 13, ¿no? Si está bien, semana 13. El vínculo. A ver, déjame revisarle ingresando al curso. Gracias. 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 Ya. Ok, está saliendo. ¿Esto le salía? Invalid Session? Sí, eso mismo, profe Ya, ok Bueno, te pregunto No está funcionando el link directo Me parece bastante raro Porque lo único que hice fue hacer Esta parte de aquí Veamos si es que Ingresando a los módulos Profe, ingresando a los módulos Ahí sí se puede hacer Ahí sí, como profe, ingresándose a los módulos Sí, sí, ingresando a los módulos parece que sí Porque aquí Y le voy a copiar la dirección Sí, ingresando al módulo Sí, ingresando al módulo Ingresamos a los módulos Le damos un clic en Introducción Que se nos abra en otra ventana esto Y que se cargue esta parte de aquí Y ahí le podemos copiar Sí, de esa parte funciona No parece que aquí también hace Una especie de login Y por eso es que no funcionaba Sí, porque lo único que hice realmente Es de esta parte Copié el enlace Y lo pegué En la actividad Pero aquí veo que hay que ingresar a los módulos Como dice el compañero también Una vez que se ingresa al módulo Pues aquí Una vez que ya se ingresó Ahí sí se puede Pegar la dirección Como ven ¿No? Sí Ok, gracias Igual quedan activas Las tareas Como les digo No están cerradas ¿Sí? Lo que sucede es que hay compañeros Que están preguntando Si también podría habilitar Eso de la última El último cuestionario de Netacad Así como las tareas ¿Por qué no han avanzado a hacer? Ya vamos a revisar esa parte El último cuestionario Me parece que sí estaba activo Veamos las fechas No les había dejado dar A ver, ¿cuál sería? El último, profe Del 11 al 13, me parece Del 11 al 13 está activo Hasta el 15 había estado activo Sí, está No lo hicieron Así dicen unos compañeritos, profe Bueno, ya vamos a ver Vamos ahí Ya les voy a activar Sí, primero revisemos esta parte De la presentación del día de hoy Y mientras exponen Les voy activando ¿Sí? Ya, profe ¿Sí? Gracias Bye Entonces, por favor No se descuiden con las tareas Para que no afecte a su calificación Sobre todo de seguimiento Por favor, ¿sí? Inge, buenos días Disculpí, tenía una pregunta Sí Me comunicaron que los laboratorios Que son de cada capítulo Recuerdo que usted dijo Que no había que realizarlos O sea, no había necesidad De realizarlos en sí No había dicho eso ¿Cuándo dije eso? Eh, hace algunas clases Dijo eso Los de cada capítulo Hace ocho clases, profe O sea, laboratorios De cada capítulo Este, los de cada capítulo Inge Los de cada... Los que pongan en el... En el EVA En el entorno virtual de aprendizaje De la universidad Hay que hacerlos Sí, eso sí No, los que son este... Los que son por cada capítulo Eh, te estás refiriendo Aquí ¿Aquí? ¿Aquí te refieres? No sé Me supongo que sí Porque me dijeron que esos Toca subir en la semana 13 Pero yo no vi en ningún... En ningún lado Por eso me vino la duda Y le estoy preguntando No, no te entiendo realmente Sí, sí Esos módulos, Inge No, estos módulos Estos quiz no O sea, estos quiz no Pero... Solamente los que subí Los 14 que les puse Que tienen que subirlos ¿Sí? Exacto Sí, sí Pero esto es para Aprendizaje autónomo Sí, autónomo Sí Es para ustedes Para una auto-evaluación Por parte de ustedes ¿No? Para prepararse para los exámenes Ay, Inge Muchas gracias Ok Ahí sí estamos Ok Vamos a empezar Y vamos a revisar El módulo de Seguridad en la red Un tanto para Revisar esta parte Seguridad en la red Lo referente a la introducción A la misma A poder establecer Elementos de seguridad En nuestra red Es importante conocer Los distintos Los distintos elementos Que componen A nuestra red Y también Las posibles amenazas Que podríamos tener ¿Sí? Que se va a revisar Como módulos En esta En este tema Que sería la parte De seguridad Vamos a ver Las amenazas De seguridad Y vulnerabilidades Los ataques De red Los ataques De mitigación A los ataques De red Y pues Qué dispositivos Contamos con seguridad Y que nos permitan Establecer seguridad Es importante Tomar en cuenta Antes de pues Establecer Un elemento Para poder mitigar Los problemas De seguridad Que podrían haber O las amenazas Que podríamos tener Identificarlas Y eso es importante Si no identificamos Que es una amenaza Que es un ataque Que es un determinado Elemento Que nos puede Comprometer La seguridad Pues no podemos Poder establecer Un elemento Que es la mitigación Y sobre todo Contrarrestar Estos posibles Ataques Que podemos tener ¿No? Este módulo Un tanto Es Hablamos de la seguridad De forma fundamental O básica ¿Sí? Más adelante En los siguientes SNAs Ustedes van a revisar Ya de hecho Configuraciones De equipos Y dispositivos De red Que van a Permitir Ejecutar Sobre todo Estos posibles Estos posibles Elementos De mitigación A los ataques Que podría Existir En la red ¿Sí? Entonces vamos a ver Cuáles son Las amenazas Y vulnerabilidades De seguridad A las que están Expuestos Los distintos Elementos De nuestra red ¿Sí? Entonces es importante Determinar Los tipos De amenazas Que tenemos Y unos tipos De amenazas Por lo general Son elementos Que van a Tener como resultado O sobre todo Afectar A una Organización Una empresa Pues De forma Pues que Obviamente Van a resultarles Van a tener Una pérdida De dinero Tiempo Porque a su vez Recordemos que Para poder Levantarse Para poder Salir De ese problema O una amenaza Pues necesito Establecer elementos Como pues Configuraciones Eliminar A los ataques Eliminar El virus Es que hubiese Y una serie De elementos Que pudieran Comprometer Para mi seguridad Es importante Tomar en cuenta Que una red Puede tener Varias vulnerabilidades A nivel De hardware Y a nivel De software Y sin embargo Pues Muchos De los Posibles Vulnerabilidades Se dan Por elementos Como No haber Desactivado Passwords 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 De usuarios De invitados Dejar Claves Sin establecer Una política De seguridad Y esto puede Causar Simplemente A que Los actores Pues puedan O los actores O los atacantes Puedan realizar Una serie De ataques A nuestra red Dentro de las De las amenazas Que nosotros Podemos tener En nuestra red Podemos encontrarnos Con estas cuatro Que son las más Conocidas Y de hecho De aquí Se empezarían A subdividir En ciertos Elementos La primera Es el robo De información La segunda Es la pérdida De datos Y la manipulación De la misma De los mismos También tenemos La suplantación De identidad O el robo De identidad Y pues Lo referente A la A la parte De suspensión O Se podría decir Negación De un servicio Que pueden Pueden darse En nuestra red Entonces Estos son Los tipos De amenazas Que nosotros Nos vemos Expuestos O las redes Se ven expuestas Obviamente Cuando se conectan A internet En los tipos De vulnerabilidades Nosotros podemos Tener Distintos Elementos Como Dispositivos A los cuales Se pueden 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 Tener O Sobre todo Pueden ser Atacados Entre esos Tenemos los switches Los routers Los computadores De escritorio De clientes Se podría decir Los servidores Pues los que son Los típicamente Atacados Sobre esto Pues También nosotros Podemos darnos cuenta Que los más Atacados Pues son Los servidores Y los Computadores Y las Y tenemos Y hay tres Vulnerabilidades Que obviamente Pueden afectar A O sobre todo Pueden Conllevar A que estos Ataques Puedan Ser ejecutados De una manera Exitosa Por parte De atacantes ¿No? ¿Cómo son Las vulnerabilidades Con respecto A los protocolos Como el TCPIP La parte De vulnerabilidades Con respecto A los sistemas Operativos O pues también Las vulnerabilidades Con respecto A los equipos De red También es importante Tomar en cuenta Que puede existir Elementos Que pueden Causar Sobre todo Ataques Y son también Las cuentas De usuario Las cuentas De los sistemas Que pues Por lo general Tienen Passwords O tienen Claves Inseguras Que Por ahí Permiten Acceder O comprometer Realmente A una Red de datos Entonces Es importante Tener Elementos Como el siguiente Punto Que es Tener una Política De seguridad Es algo Que realmente La mayoría De organizaciones No tiene O no Conoce Sobre este tema Y es importante Que la política De seguridad Es un método Es un mecanismo Que nos va a permitir Establecer Elementos Como Cuáles serían Los mecanismos Para Expirar Cuentas Cuáles son Los mecanismos Para Establecer Las actualizaciones De sistemas Operativos Cuáles son Los mecanismos Para El mantenimiento De equipos De hardware Entonces Todo este tipo De cosas Como una Política De seguridad Lo que hace Es Que al no saber Al no tener Una política Definida Pues no hay Unas reglas Y no hay Un orden Para poder Realizar Ciertas Actividades Con respecto A La parte De seguridad En nuestra red Entonces es importante Que la política Nos permite Establecer Elementos Como Les había dicho Cuál es la política Para cambio De contraseñas Cuál es la política Para establecer Un nuevo password Cuál es la política Para establecer Actualizaciones Cuál es la periodicidad Si establecida Estipulada Y pues obviamente También en las políticas De seguridad Se establece Un plan De recuperación O en el caso De que existe Algún desastre Es decir También una política De seguridad Incluye Lo referente A el nivel De periodicidad De respaldos Que podemos tener En nuestra red Entonces Fijémonos que Todo parte De una política De seguridad Si nosotros No tenemos Establecido Una política De seguridad En una empresa En una organización Eso puede Conllevar A que Puede existir Problemas De seguridad Ya que Todo se estaría Haciendo De una forma Empírica Y no de una forma Ordenada O estipulada Realmente En una política De seguridad Entonces Vamos a tener También La seguridad Física Y aquí pues Pueden darse Cuatro escenarios En la seguridad Física Lo referente A las amenazas De hardware A las amenazas Del medio ambiente Las amenazas Eléctricas Y las amenazas Obviamente De mantenimiento En las amenazas De hardware Puede existir Daños físicos De servidores Router Switch Cableado Estaciones Y todo lo que Comprende Lo que Comprende Realmente A nuestra red De datos A nuestra Infraestructura De red Las amenazas Del medio ambiente Pues pueden Incluir elementos Como Las temperaturas Extremas Es decir No hay Una Climatización Adecuada En los elementos Como Los centros De cómputo Para Sobre todo Establecer Una Ventilación O sobre todo Establecer Una temperatura Como les había Hecho Adecuada Para que Funcionen De una Manera De una Manera Óptima Es decir De pronto Exista Demasiado Frío Demasiado Calor Demasiado Húmedo Demasiado Seco No hay Una Climatización Adecuada Y eso Puede Comprometer Y puede Dañar Físicamente A nuestros Equipos Eso hay que Tomar en Cuenta Sobre todo Cuando existe Un elemento Que es La parte De un Centro De cómputo En una Organización Que todo esto Este pues Obviamente En un Ambiente Adecuado Idóneo Para que los Equipos Se mantengan Y no se Y no se Deterioren Sobre todo Con respecto A la La forma Inadecuada De manejar Las temperaturas Las amenazas Eléctricas Que incluyen Voltajes Altos O De pronto Insuficiente Voltaje Y eso Puede Causar Obviamente Problemas Como ruido Y sobre todo Problemas De Daño De equipos Entonces Importante También Tener una Regulación Adecuada Contar De pronto Con UPS Que Resguarden Sobre todo La parte De 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 la Electricidad Mientras Que existiese Un corte Recordemos De voltaje Pueden Dañar Nuestro Hardware Eso Ha comprobado Y debería haber Elementos Que nos Permitan Sobre todo Protegernos De estas Variaciones De voltaje Que pudieran Suceder Pues en La red Eléctrica Y Obviamente Los mantenimientos Es importante También Realizar Mantenimientos Periódicos Del cableado Mantenimientos Periódicos Del hardware Con el objetivo Principal De poder Mantener Y sobre todo Que estos Dispositivos Y que estos Elementos Estén Estén Funcionando Óptimamente Eso es Importante Sobre todo Que no Existen Cables Que estén Cortados Que no Existen Cables Que estén Pelados En lo Referente Al hardware Que no Se acumule O hay acumulación De polvo Dentro de Nuestros dispositivos Eso puede Generar O degradar El funcionamiento De los mismos Entonces Fíjense Que aquí Existen Ciertos Elementos Y ciertos Aspectos Que hay que Tomar en cuenta No solo Hablar O verificar De la parte Lógica Sino también De la parte Física Como estos Cuatro escenarios Que podemos Toparnos Con respecto A las amenazas Físicas Que podrían Existir Vamos a Hablar De los Ataques De red Y en los Ataques De red Pues nos Vamos a Topar Con distintos Tipos De malware O pues Obviamente Hablando De amenazas Que pueden Existir En nuestra Red Y en lo Referente A las amenazas Que podemos Tener En nuestra Red Vamos a Tener Elementos Como virus Vamos a Tener Gusanos Vamos a Tener Amenazas Que de hecho Pueden ser Hostiles Y de pronto Causar Consecuencias Con nuestros Datos Entonces Aquí en los Virus Obviamente Un virus De un Computador Funciona O Se comporta Como un virus Que se Propaga Para insertarse Una copia De sí mismo Y propagarse Mediante Un programa ¿Sí? Y lo Que hace Pues obviamente Viaja A través De un Dispositivo Es decir Un virus Viaja a través De una Memoria Un virus Viaja a través De un Almacenamiento Que compartí Y eso puede Causar Obviamente La amenaza Como tal Entonces Un virus Lo que hace Es propagarse Y realizando Copias De sí mismo En un Determinado Dispositivo Y esto Pues Lo que hace Es infectar Otros Computadores Si yo llevo De pronto Copié Utilizando Memoria En un dispositivo Voy a otro Pues ese Computador Que usó Esa memoria Está infectado Pues va Va de hecho Regándose O va Realizando Su propagación Vamos a tener También los Gusanos Aquí los gusanos Son similares A los virus Pero Además de hacer Copias Utiliza Elementos De nuestra red Para propagarse Utiliza Software Como tal Para propagarse Y obviamente Requiere De que Obviamente Dichos elementos Como dispositivos Los dispositivos O más bien dicho El software Que tenemos De pronto Un programa Como un cliente De correo electrónico O pues Un programa Que utilice La red Para realmente Propagarse Entonces aquí Tenemos también Otro elemento Que son Los caballos De Troya Y los caballos De Troya Lo que hacen Es vulnerar La seguridad Es un programa Que obviamente Se comportaría Como inofensivo Pero a su vez Dejaría una puerta Trasera De forma abierta Para que Los 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 atacantes Puedan Acceder Y sobre todo Puedan robar Información Del Del Atacando Del atacado Sería O del Del host Que fue atacado Por este Por esta amenaza Entonces Estos tipos De malware Son pues Los más Los más Se podría decir Los De los que parten La mayoría De ataques Aquí también Tenemos Elementos Como La parte De De Ataques Que obviamente Están Ya un poco Basados En la red ¿Por qué Basados En la red? Porque varios De ellos Son clasificados En las siguientes Categorías Como son La parte De Obviamente Descubrir servicios O El reconocimiento De ataques Y lo que hace Este tipo De ataques Por reconocimiento Es Descubrir Los distintos Tipos De Sistemas Servicios Y vulnerabilidades Que pueden Presentar Y obviamente Explotarlas Para poder Atajar Por ahí Tenemos Los ataques De acceso Que son Ataques Que Son realizados Mediante La manipulación De datos Mediante La manipulación De privilegios De usuario Es decir Aquí viene Lo referente A las claves No Hay un Hay una Política De seguridad Para claves Puede que no Se tenga claves Y fueron Vulneradas Las claves De usuarios Y obviamente Accedidos Para una Manipulación De datos Y el DNL Service O también Conocido Como negación Del servicio Que permite Deshabilitar Servicios Para que no Estén Activos Y obviamente Esto hace Que de pronto Servicios Como el HTTP FTP Digamos El SMTP Que son De correo Electrónico Hablan Servicios Web No Estén Activos No Estén Funcionando Con el Objeto También De que Pues A la Hora De Atacar Este Tipo De Servicios Y Que no Estén Vigentes O Funcionando Pues Los Administradores Van A Revisar Son Como Distractores Este Tipo De Ataques Van A Revisar Los Administradores En Pos De Solucionar El Ataque De Negación Del Servicio Y Pues De Pronto Estén Atacando Por Cualquier Otro Por Cualquier Otro Frente Y Obviamente Robando De Pronto Información ¿No? Este Tipo De Cosas Pueden Suceder ¿No? Algunos De Ataques Utilizan Herramientas Como El Enes El Ucavil Juiz O Estas Utilidades Sobre Todo Para Obtener Y Determinar Las Direcciones IP Asignadas Por Un Determinado Proveedor De Servicios ¿No? Y De Esta Forma Obviamente Obtener Las Direcciones Públicas Que Fueron Asignadas Y Obviamente Realizar Dichos Ataques Entonces Herramientas Como Enes El Ucavil Juiz Recordemos Que Sobre Todo Enes El Ucavil Me Permite Ver Cuál Es La Dirección Que Obviamente Está Asignada A Un Determinado Dominio ¿No? Y Pues Este Tipo De Ataques Pues Lo Está Por Detrás Y Poder La Obviamente Atacar En Los Ataques De Acceso Y Aquí Pues Vienen Los Referentes A Ciertos Elementos Como La Autenticación Vienen Los Servicios De Transferencia De Archivos Los Servicios Web Y Pues Obviamente Las Configuraciones Bases De Datos Obviamente Manejan Información Sensible ¿No? En Los Ataques De Acceso Están Clasificados Por Cuatro Tipos Que Vendrían A Ser Los Ataques De Passwords Los Ataques De Truth Explotation Y Vamos A Explicar Que Es Esto Por Redirection Y Man In The Middle Lo Referente Los Passwords Attacks Utilizan Lo Que Es Pues La Fuerza Bruta Para Poder Realizar Los Ataques O También Como Royanos O También Sniffers Si Y Aquí Pues Vienen Nuestra Red Pues Nosotros Debemos Tomar En Cuenta Que Para Atacar O Si Se Ataca Nuestra Red Obviamente Si Se Utiliza Un Ataque Como Usando Fuerza Bruta Es Un Ataque De Diccionario En Donde Se Prueban Mediante Un Program Los Distintos Tipos De Posibles Claves Hasta Poder Acceder A Una Cuenta Los Sniffers Utilizan Alguna Vez Utilizaron El White Shark Que Es Un Sniffer Que Permite Analizar Todos Los Paquetes Que Pasan Por La Red Y Podemos Darnos Cuenta De Los Paquetes O Sobre Todo Los Programas Que No Utilizan Encriptación Se Puede Identificar La Información De Una Manera Bastante Fácil Hay Programas Y Sobre Todo Sitios Que No Manejan La Parte De Encriptación De Nuestros Datos Y Obviamente Los Ven Expuestos Por Eso De Aquí Es Importante También Tomar En Cuenta Que Si Voy A Acceder A Un Sitio Debe Ofrecerme El Protocolo HTTPS Que Utiliza SSL Para La Incripción De Nuestros Datos Siempre Es Importante Tomar En Cuenta Los Sniffers Los Utilizan Muy Comumente Para Poder Verificar Qué Datos Están Pasando Por Internet Y Obviamente Si No Están Encriptados Son De Fácil Visibilidad Se podría Decir Y Pueden Ser Accedidos Y Pueden Ser Usados Para Más Bien Dicho Acceder A Una Cuenta El Truth Explotation Son Ataques Inautorizados Con El Objeto De Obtener O Más Bien Dicho El El Atacante Utiliza O Accede A Privilegios Del Sistema De Una Forma Inautorizada Con El Objeto De Comprometer Obviamente Ciertos Servicios Servidores O Datos Esto Es Importante Sobre Todo Tomar En Cuenta Y Esto Puede Partir A Su vez De Que No Hay Una Configuración Adecuada Con Respecto A Los Permisos Y Sobre Todo A Los Accesos Que Yo Estoy Dando A Usuarios Que Tal Si Un Usuario Por Error Sin Querer Pues Le Puse Como Administrador Y Ese Usario Pues Nunca Cambió Su Clave Entonces Obviamente Tiene La Clave Por Defecto Y Pues Acceden Y Pueden Tener Ya Un Acceso De Administrador Y Cambiar Y Comprometer La Información Que Está Ahí Tenemos Los Ataques Por Dirección Que Obviamente Estas Amenazas Lo Que Hace Es Con El Objetivo De Realizar Obviamente Redireccionar A Un Determinado Servicio Por Otro Puerto Que Obviamente No Es Conocido Por Distintos Usuarios Por Ejemplo Aquí Para El SCH En vez De Acceder Por El Puerto 22 Lo Redirecciona Para Acceder Por El Puerto 23 Que Es Telnet Entonces Si Nos Damos Cuenta SCH Utiliza Encripción Telnet No Utiliza Encripción Y Obviamente A La Hora De Utilizar Esto Pues Obviamente Estoy Dejando Expuesto Mis Datos Entonces Todo Este Tipo De Cosas Puede Pasar Si Otro Elemento También Es Man In The Middle Que Sería El Hombre En El Medio Un Actor Que De Hecho Está Con Elementos O Con Privilegio O Con Acceso Legítimo Se Podría Decir En La Red Si Y Pues Aquí Vienen Los Elementos Como Establecer Seguridad Recordemos Que Yo En Mi Invitados O La Red De Invitados Tener Acceso Y Eso Es Importante Yo No Delimito Esto Puede Que Una Persona Que Ingresó A la Red Como Invitado Pues Podría Estar Realizando Elementos De Verificación Modificación De Datos Y Obviamente Pues Obtener Acceso De Pronto A Direcciones O Sobre Todo A Redes En Las Que No Fue Asegurado De Forma Correcta A La Hora De Configurar La Esta Red De Invitados Y Pues Obviamente Comprometer Realmente Mi Seguridad Entonces Eso Es Importante Tomar En Cuento Los Ataques De Negación De Servicio Son Muy Usados Sobre Todo Son Los Que Más Más Dificultad De Solucionar A La Hora De Establecer Un Un Elemento De Mitigación Pues Porque Obviamente Lo que Hacen Es Realmente Uno de Los Elementos Que se Realiza Pues Es Saturar Las Peticiones De pronto De un Determinado Servicio Para que Dicho Dicho Servicio No Este O Sobre Todo Consuma La Mayoría De Recursos Que Tiene Dicho Servidor Y Obviamente No Puede Hacer Al Servidor De pronto Existen Demasiadas Peticiones Digamos De Un Determinado Servicio Web A La Hora De Que Quiere Atender Las Demasiadas Peticiones Lo Que Hace Es Tratar De Incrementar Sus Recursos Y Obviamente Eso Hace Que El Servidor Colapse Y Pues No Pueda Atender Todas Las Peticiones Es Importante Sobre Todo Para Evitar O Prevenir Este Tipo De Ataques De Negación Del Servicio Sobre Todo Realizar Una Actualización Periódica De Los Últimos Parches De Seguridad Que Tienen Los Servidores O Como Tal El Sistema Operativo De Servidor Es Importante Sobre Todo Y Esto A su Vez Va Mitigar Mucho Esta Parte De Ataques Ya Que Pues Obviamente Los Servicios Si es Que No Tienen Un Determinada Administración Del Número De Clientes Que Van A Acceder O Peticiones Pues Obviamente Va A Colapsar O Va A Consumir Demasiados Recursos Entonces Esta Parte Pues Es Importante Ya Que Pues Los Proveedores De sistemas Operativos Generan Muchos Muchos Parches Para evitar Este tipo De Elementos Entonces Uno De Los Elementos Que Que Puede Causar De Hecho La Interrupción De Servicios Es Obviamente La Pérdida De Dinero Si Yo Tengo Una Empresa Que Está Dedicada A Las Ventas Y Pues Se Cayó Mi sitio Web De Ventas Obviamente Eso Va A Generar De Hecho Una Pérdida De Dinero Y Obviamente El Tiempo Hasta Poder Solucionar También Va A Ser Una Pérdida De Datos Entonces Los El Ataque De Negación Del Servicio Por Lo General Lo Que Utiliza Es Una Especie De Elementos Como Llamados Los Zombies O También Llamados Botnet Que Lo Que Hacen Son Una Especie De Robots Que Lo Que Están Tratando Es De Realizar Peticiones Son Programas Que Realizan Peticiones Automatizadas Y Obviamente Con El Objeto De De Colapsar El Servicio De Que Pueda De Que No Pueda Atender Todas Las Peticiones Entonces Todo Este Tipo De Cosas Es Importante Y La Identificación De Ciertos Elementos Como El Uso En El Sitio No Se Han Visto La mayoría De Sitios Se Utiliza Mucho La Parte De La Comprobación De Si No Es Un Robot También Son Técnicas De Mitigación De Estos Ataques Si Nosotros En Un Formulario Desde Nada de Datos No Ponemos Un Elemento Que Identifique Si Es Un Computador O Un Robot Podemos Caer En Este Tipo De Problemas Que De Hecho Puedan Comprometer Nuestro Servicio Como Tal Entonces Es Importante Tomar En Cuenta Que Pueden Haber Programas Que Traten De Llenar Un Formulario Pero A su Vez Es Que Evitamos Este Tipo De Comprobación De Que No Es Un Robot Los Códigos CAPTCHA Que Son Conocidos Usualmente Pues También Ayudan A Mitigar Este Tipo De Aquí Hay un Laboratorio Para Un Poco Determinar Los Tipos De Amenazas A La Red Si Utilizando Pues Ciertos Elementos Que Podrían Hay Un Documento De Word Y Un Packet Tracer Para Realizar Este Elemento Vamos A Ver Cómo Mitigar Los Ataques De Red Y Es Importante Tomar En Cuenta La Mitigación De Ataques De Red Sobre Todo A la Hora De Nosotros Realizar Realizar La Mitigación Establecer O Identificar Distintos Elementos Como A nivel De Hardware Que Nos Pueden Establecer Seguridad Si Cuenta Con Una Gran Cantidad De Elementos Perimetrales Y Sobre Todo Que Van A Permitir Establecer Seguridad Para Mitigar Los Ataques De Red Primero Debemos Asegurar Nuestros Dispositivos Tanto Como Switches Routers Servidores Y Host Y La Mayoría De Organizaciones Emplean Emplean La Posibilidad De Mejor Aprovechar Su Seguridad Utilizando Capas O Estableciendo Distintos Tipos De Seguridad En Cada Una De Las Capas Que Yo Tengo En Mi Infraestructura De Red Y Obviamente Esto Requiere Una Combinación De Dispositivos Servicios Que Trabajen En Conjunto Para Establecer La Seguridad Para Establecer Seguridad O Implementar Seguridad Algunas Organizaciones Bueno Cisco Establece O Utiliza Una Serie De Dispositivos Que Puedan Establecer Sobre Todo Seguridad A Nivel De Dispositivos A Nivel De TCP IP Y Esos Dispositivos Pueden Ser VPN Firewalls IPS Que Dispositivos Que Permiten Detectar La Parte De Intrusos ESA WCA Y Servidores AAA Es Importante Lo Referente Servidores AAA Que También Vamos A Explicar Y Cómo Los Servidores AAA Deberían Sobre Todo Tomar En Cuenta La La Parte De Verificación De Información También Es Importante Mantener La Parte De Respaldos De Una Manera Activa Y Una Forma De Mantener De Una Manera Activa Los Respaldos Es Tomar En Cuenta Los Distintos Tipos De Configuraciones Que Vamos A Tener Para Establecer Respaldos Y Sobre Todo La Periodicidad Que Vamos A Tener Para Sacar Respaldos Todo Esto Parte De Lo Que Inicialmente Les Había Dicho Esta Parte De Establecer Un Plan De Respaldos Debe Formar Parte De Una Política De Seguridad En La Política De Seguridad Establezco Cuál Es La Frecuencia Para Sacar Respaldos Cuál Es El Lugar Donde Voy A Sacar Respaldos Qué Tipo De Seguridad Voy A Establecer Para Encriptar La Data Que Voy A Sacar Respaldos Y Qué Validación Se Va A Requerir Para Los Pasos Entonces Es Importante Que Para La Parte De VACA Y Respaldos Sea O Forme Parte De La Política De Seguridad En Los Respaldos Por lo General Van A Ayudar Y Sobre Todo Mucho Con Respecto A Poder Recuperarse En Caso De Algún Desarfe Qué Tal Si Se Dañó Un Servidor Se Quimó Un Disco Y No Tengo Pues Obviamente Respaldos Todos Mis Datos Quedan O Pues Quedarían Perdidos Y Eso Pues Obviamente Es Crítico Crítico En Una Organización En Una Empresa Entonces Debemos Tener Un Plan De Respaldos En El Cuál Pues Toda La Data Se Guarde En Una Determinada Periodicidad Es decir Que Vamos A Establecer Un Elemento Que Me Permita Indicar Si Los Respaldos Van A Ser Sacados De Forma Semanal Si Van A Ser Qué Tipos De Respaldos Puedo Tener Esto Es Importante Tomar En Cuenta Si Voy A Tener Respaldos Parciales Respaldos Completos O Respaldos Obviamente De Cierta De Ciertos Aspectos Entonces Es Importante También Asegurar Que El Lugar Donde Se Van A Guardar Los Respaldos Pues Permita Sobre Todo Establecer Un Elemento Que Asegure Que Los Datos Que Se Van A Guardar O Respaldar Van A Estar Protegidos Y Validar Y Asegurar Que La Integridad De Donde Está Guardando O El Proceso Que Se Está Utilizando Para Guardar Los Respaldos Es El Más Adecuado Los backups De Seguridad También Es Importante Tomar En Cuenta Y Buscar La Ubicación Adecuada En Donde Pues Obviamente Se Van A Guardar Los Respaldos Y La Validación Si Está Un Password En El Caso De Que Yo Quiero Restaurar Me Pido Una Contraseña Para Restaurar Supongamos Que Por Alguna Razón Alguien Tuvo Acceso A Un Archivo De Respaldo Pueda Restaurar Y Puede Tener Nuestra Información Pues Eso No Tendría Sentido Debería Haber También Un Elemento De Validación Que Me Permita Verificar Si Es Que La Persona Parte De Actualización Update Upgrade Update Y Los Parches Que Tenemos En Los Temas Operativos Y Esto Es Importante Tener Las Últimas Versiones De Software De Antivirus Las Últimas Definiciones Tener Los Últimos Parches Del Sistema Operativo Van A Ayudar Sobre Todo A Tener Un Elemento Que Me Va A Permitir Tener Obviamente Un Operativo Funcional Va A Estar Un Sistema Operativo Protegido Y Pues Siempre Hay De Hecho Los Mismos Proveedores O Distribuidores Como Tal De Los Sistemas Operativos Establecen O Tienen Blocks O Sobre Todo Tienen Elementos Como Boletines En Donde Indican Que Hay Un Boletín De Seguridad Que Pues Obviamente Se O Se Va Corregir En Un Determinado Parche Y Eso Es Importante Tomar En Cuento Cuando Estamos Administrando Una Red Pues Obviamente Lo Importante Es Suscribirse A boletines Como Estos De Tal Manera De Saber Cuando Hay Una Determinada Vulnerabilidad Y Sobre Todo Establecer La Actualización Porque Obviamente Siempre Que Realizamos Actualizaciones Tanto De Software Nos Pide Reiniciar Nuestros Dispositivos Y Obviamente Cuando Se Reinician Nuestros Dispositivos Debemos Suspender Servicios Y Debe Haber Esto Y Esto Debe Ser Formar Parte De La Política Si Voy A Actualizar Un Servidor Y Voy A Poner Las Actualizaciones Debe Ser En Horarios En Donde No Afeque A Los Clientes No Afeque A Las Personas Que Se Conectan A Utilizar Dicho Servicio Entonces Todo Esto Es Importante Tomar En Cuenta Y Los Parches Cuando Aplicar Les Van Eliminar O Mitigar Vulnerabilidades Algo Importante Se Hablaba De Los Servidores AAA Donde Se Habla De La Autenticación Autorización Y Auditoría También Bueno Aquí Nos Aparece Como Coding Pero Es Auditoría Porque Es Importante Autenticar Sobre Todo Es Importante Porque Esto Nos Ofrece Niveles Elementos De Saber Realmente Quiénes Son La Autenticación Me Permite Saber Quién Soy Yo Cómo Me Autentico Con Una Clave En Passwords Preguntas De Seguridad Identificación Para Saber Quién Soy La Autorización A Qué Recursos Yo Tengo Acceso Si Es Que Obviamente Voy a Iniciar Sesión Y Pues En Un Lugar Donde No Tengo Acceso Pues Ahí Está La Autorización A qué Lugares Tengo Acceso O Permitidos Y El La Auditoría Que Me Va A Permitir Sobre Todo Verificar O Sobre Todo Registrar Los Movimientos Que Hice Un Usuario Dónde Ingresó A qué Hora Ingresó Si Y Todo Ese Tipo De Elementos Si Entonces Es Muy Similar a lo Que Tenemos En Un Estado De Cuenta De Una Tarjeta De Crédito La Autenticación Está Pues Obviamente En El Número De Tarjeta De Crédito Y El Nombre De Quien Me Sale En La Parte De Autorización Me Dice Hasta Cuánto Tengo De Límite Para Poder Gastar Si No Puedo Gastar Más De Eso Porque No Tengo Autorización Para Más Y Pues La Auditoría Todos Los Movimientos Que Realizó Con dicha Tarjeta Es Importante Realizarlo A Auditoría Con Respecto A Los Servicios Que Nosotros Proveemos De En Nuestra Red Y Sobre Todo Que Proveemos A Nuestros Usuarios Finales O Clientes Los Fireworks Si Son Importantes Y Sobre Todo Con Respecto A Los Fireworks Podemos Tener Fireworks A Nivel De Hardware Y A Nivel De Software Y Los Fireworks Nos Van A Permitir Establecer Ciertos Elementos Como El Filtrado De Paquetes O Filtrado De Información Con Respecto A Los Datos Que Van A In Internet Están Autorizados Obviamente El Fireworks Nos Va A Dejar Ingresar Si No Nos Va A Negar El Acceso Desde Internet Y Fireworks Va A Ser Quien De La Cara Obviamente Nuestra Red Local Con El Internet O Con La Red Pública Vamos A Tener También Un Elemento Que Se Nomina La Zona Desmilitarizada O La DMZ Que Pues Lo Que Provee Al Administrador O Los Administradores Utilizan O Habilitan Esa Zona Desmilitarizada Para Establecer Y Conectar HOS Como Servidores Que Van A Permitirme Sobre Todo Tomar En Cuenta O Ejecutar Servicios De Forma Específica El Fireworks Como Tal Va A Realizar Un Bloqueo De Puertos Un Bloqueo De De Una Serie De De Protocolos Si es Que No Fueron Configurados De Forma Adecuada Por Defecto Bloquea Todo Y Yo Como Administrador Voy Dando Permiso O Exceso De Una Forma De Una Forma Ordenada Y Sobre Todo También Todo Esto Basado En Lo Que Hablamos Inicialmente Una Política De Seguridad Es decir Debo Tener Una Política Seguridad Que Me Permita Indicar Si Es Que Mi Acceso A Un Determinado Servicio Va A Realizarse Por Un Determinado Puerto Y Quienes Puedan Acceder De Pronto Son Los Clientes Internos O Solo Los Clientes De Afuera Si Entonces Es Importante Que Esto Se Establezca En un Firewall Y Un Firewall Va A Permitir Realizar Ese Tipo De Acciones Que Tipos De Firewall Podemos Tener Firewall Que Filtran Paquetes Firewall Que Filtran Aplicación Firewall Que Filtran Lo Que Es URL Firewall Que Filtran O Realizan Un Inspeccionado De Paquetes O El Estado De Los Paquetes Y Pues Con Respecto A Los Firewall Que Preven O Que Filtran Los Paquetes Lo Que Me Permiten Es Establecer Accesos Basado En IP Y Mag Ad Tienes Tienen Acceso A A Mi Red De Obteniendo Una Determinada IP O Una Mag Ad Podemos Hacer Este Filtrado De Información Los Filtrados De Aplicación Que Pues Obviamente Lo Que Hacen Es Filtrar El Acceso De Los Usuarios A Una Específica Aplicación Basado En Los Números De Puerta Entonces Va A Decir Para Acceder Al HTTP Voy Utilizar De Pronto El 80 O El 443 Si Voy A Utilizar SSL Nada Más Cualquier Otro Puerto Está Bloqueado Para Acceder Entonces Todo Este Tipo De Elementos Son Los Que Van A Permitir Establecer Seguridad El Filtrado De URL Si Hablamos De Filtrado URL Pues Es Con Que No Corresponden Entonces Yo Puedo Tener Un Firewall Que Permita El Acceso A Sitios Como Estos O Sitios Donde De Pronto Tenga Descargas Fraudulentas De Pronto Sitios Que Puedan Comprometer Mi Seguridad Entonces Los Firewall También Permiten Este Filtrado De De Direcciones En Función De La Política De Seguridad Que Tenga Establecida Entonces Soy Un Sitio Educativo Pues Obviamente Voy a Poder Ingresar A Sitios Que Van A Contribuir Con La Parte Educativa Más No A Sitios Que Pueden Ser Distractores De Pronto Y Pues Sobre Todo La Inspección De Paquetes Que Es Importante Que Verifique Que Todos Los Hodes Tanto Internos Como Externos Permitan Verificar Que Sus Paquetes Que Están Ingresando O Que Están Yendo Algún Determinado Servicio Servidor Puedan Ser Verificados Con El Objeto Principal De Bloquear A Los Paquetes Que De Pronto Estén Causando Inconvenientes Y Sobre Todo Estén Causando Daños O Sobre Todo Estén Supongamos Estén Tratando De Establecer Un Ataque De Negación Del Servicio Es decir Si yo Quiero Si Si El Atacante Está Enviando Muchos Paquetes De Petición Web Hay Demasiados Entonces Va a Bloquear El Fire Word Para Evitar Que Exista Un Ataque De Negación Del Servicio Todo Este Tipo De Elementos De Filtrados Son Bastante Interesantes Y Esto Lo Hace En Función De Algoritmos En Función De Reglas Que Yo Especifico Y Pues Las Reglas Van En Función De Las Políticas Establecidas Como Administración O Como Los Endpoint Security Que Van A Permitirme Verificar La Información De Mi Red Con El Objetivo Principal De Establecer Ciertos Elementos Como Verificar Obviamente Nuestra Información Nuestra Información De Dispositivos Como Laptops Servidores Smartphones Y Tablets Y Obviamente El Objetivo Es Administrar Sobre Todo Establecer Las Políticas Adecuadas Por Parte Del Administrador Con El Objeto De El Uso Adecuado De Dichos Elementos Como Como Dispositivos Clientes Se Podrían llamar Vamos A ver Los Dispositivos De Seguridad Que Podemos Tener Cisco Utiliza Un Cisco Autosecure Que Obviamente Cisco Autosecure Es Un Nuevo Sistema Operativo Que Está Instalado En Un Determinado Dispositivo Tanto En Routers O Pues También En Switch El Cisco Autosecure Permite Sobre todo Establecer Ciertas Características Bastante Interesantes E Importantes Que Van A Permitir Establecer Seguridad En Nuestros Dispositivos De Red Recordemos Un Tanto Que Pues Cuando Nosotros Establecemos Seguridad En Nuestras Redes Nosotros Podemos Evitar Posibles Elementos Como Estos Que Son Comunes Que Pues Tengamos Usuarios Y Pasos Por Defecto Si Existe Existe Esto Nos Solicite De Una Manera Inmediata El Cambio El Acceso A Fuentes Están Restringidas Por Por Usuarios No Autorizados O Pues Algunos Recursos Que Estén Obviamente De hecho Segmentación Con Respecto A Los Recursos Que Yo Puedo Acceder Los Servicios Y Aplicaciones Que No Están Siendo Utilizadas Por Defecto Se Deshabilitan Si Con El Objeto De Que No Estas No Sean Una Puerta De Ingreso Si Al Malintencionados O Atacantes Accedan A Servicio Que No Se Configura Entonces Por Defecto Lo Que Hace Es Que Si No Están Siendo Utilizados Pues Los Desactiva Y Sobre Todo Es Muy Importante Que Durante Un Determinado Periodo De Tiempo Hace Una Revisión De Determinados Paquetes De Parches Que Son Prioritarios Y Que Deberían Ser Instalados Para Ser Implementados En Nuevo Sistema Operativo Que Permite Realizar Este Tipo De Elementos Con El Objeto De Brindar Seguridad Con Respecto A Los Passwords También Es Importante Que Esto Forme Parte De Mi Política De Seguridad Sobre Todo Aquí Hay Un Ejemplo De Una Política Para Tener Passwords Fuertes Y Obviamente Es El Uso El Uso De Establecer Un Límite De Caracteres Con Respecto Al Número De Caracteres Que Van A Formar Parte De Mi Passwords Aquí Dice Que Como Mínimo Debería Ser Unos Ocho Caracteres Pero De Preferencia Debería Ser De Diez En Adelante Me Dan Un Segundito Por favor Ya profesor Ok Es Importante Que Los Passwords Se Tomen En Cuenta Con Respecto A Esto El Límite De Passwords Que No Se Utilice Sobre Todo Palabras Comunes Que Puedan Ser Puedan Atacar De Hecho Al Elementos Como El Diccionario Pues Y Sobre Todo Esto Puede Causar Inconvenientes Con Respecto Al A La Seguridad Como Tal De Los Dispositivos Los Passwords No Deben Quedar En Blanco Los Passwords Deben Tener Combinación De Letras Números Y Caracteres Si Y Pues Es Importante Que Esto Permita Permita Establecer Una buena Seguridad Forme Parte De Nuestra Política Si Es Importante Sobre todo Este Ejemplo Que Tenemos Aquí Que Permita Permita Establecer Passwords De Una Manera Fuerte Es Importante También Configuraciones Adicionales Con Respecto A La Seguridad De Los Dispositivos Y Que Nosotros Podamos Establecer Sobre todo La Encripción De Nuestros Passwords Que No Queden En La En La Configuración De Una Forma Adecuada No Queden Una Forma Visible Sobre Todo Cuando Ingresemos Nuestros Datos O Valores Si Y Pues Veamos La Información Resumida De Nuestros Datos Pues Que Me Aparezcan Me Aparezcan Obviamente De Forma Visible Y Es Importante Utilizar El Service Password Encryption Cuando Nosotros Configuramos Nuestros Dispositivos Como Tal ¿No? Habilitar SSH Importante Sobre Todo Para La Habilitación De SSH Esto Nos Va A Permitir Tener Un Nivel Más De Seguridad SSH Es Importante Sobre Todo A la Hora Establecer Elementos Como Seguridad De La Conexión Remota Verificar Obviamente Que Cuando Usamos SSH Establezcamos Elementos De Seguridad Bastante Adecuados Y Sobre Todo Pues Activar Las La Criptografía Punto A Punto Cuando Nos Conectamos Desde Una Sesión Remota A Nuestros Dispositivos Deshabilitar Servicios Que No Se Utilicen Show IP Post Puedo Puedo Ver Que Servicios Están Abiertos Que Puertos Están Abiertos Y Puedo Verificar Que No Estén Activos Todos Los Servicios Si Estoy Usando Servicios Debo Yo Poder Bloquearlos ¿No? Aquí Hay un paquete Tracer Para Realización De Elementos De Seguridad Ok Jóvenes Hasta aquí Pues Llegamos Con Lo Referente A Seguridad Ahora Si Pues Vamos A Realizar Las Exposiciones Por Favor Si Si Ayudan Con Alguien Que Quiere Empezar A Realizar Su Exposición Pueden Compartir La Pantalla Y Cuando Quiera Empezar ¿Cómo Está Profe? Buenos Días El Grupo De Estamos Conformado Por Ángel Sánchez Paola Yanzaguay Señor También Del Pozo Queremos Milton Jahuaco Queremos Hacer La Exposición Ok Cuando Quieran Pueden Empezar Ya Profe Muchas Gracias Buenos días ¿Me escuchan? Sí Te escuchamos Buenos días Buenos días Inge Buenos días Compañeros Vamos A Explicar Sobre Will Smart Networking Los Integrantes De Santiago Lachamín Milton Jahuaco Brian Del Pozo Ángel Sánchez Oscar Silva Jonathan Morales Nancy Yanzaguay La La Siguiente Construir Una Red Pequeña Objetivo Implementar Un Diseño De Red Una Pequeña Que Incluya Un Enrutador Un Conmutador Y Dispositivos Finales Título Del Tema Dispositivos De Una Red Pequeña El Objetivo Identificar Los Dipositivos Utilizados En Una Red Pequeña Otra Sería Pequeñas Aplicaciones De Red Y Protocolos Identificar Los Protocolos Y Aplicaciones Utilizados En Una Red Pequeña Otro Título Escalar A Redes Más Grandes Objetivo Explicar Cómo Una Red Pequeña Como Base De Redes Más Grandes Verificar La Conectividad Objetivo Utilice Las Salidas De Los Comandos PIN Y TRACE Para Verificar La Conectividad Y Estabilizar El Rendimiento Relativo De La Red Título Metodologías De Solución De Problemas El Objetivo Describir La Metodología Comunes De Soluciones Y Problemas De Red Otro Tema Escenario De Soluciones De Problemas Objetivo Soluciones De Problemas Con Dispositivos De La Red Dispositivos De Una Red Pequeña Pequeñas Topologías Un Diseño De Red Pequeño Suele Ser Simple El Número De Tipos De Dispositivos Incluso Se Reducen Significativamente En Comparación Con El De La Red Más Grande Tenemos Una Topología Que Empieza De Red El Router Switch Access Point Pc Las pequeñas redes suelen tener una conexión WAN proporcionada por DLS, cable o una conexión Ethernet. Las redes grandes requieren un departamento de TI para mantener, proteger y solucionar los datos de la organización. Un administrador, una red pequeña requiere muchas de las mismas habilidades que las requeridas para administrar una red grande. Las redes pequeñas son administradas por un técnico de TI local. La siguiente por favor. Selección de dispositivos para una red pequeña. La planificación garantizada de todos los requisitos, factores de costo y opciones de implementación se tengan en cuenta. Factores. Costo. El costo de un conmutador o enrutador está determinado por su capacidad y característica. Esto incluye el número y los tipos de puertos disponibles y la velocidad del plano posterior. Otro factor es la tecnología de seguridad integrada y la tecnología de conmutación avanzada. Otro factor, velocidad y tipo de puerto, interfaz. Las computadoras más nuevas tienen NIC incorporadas de 1 GB, algunos servidores incluso tienen mayores. Permite una red evolucionada sin reemplazar los dispositivos centrales. Otro factor, la capacidad de expansión. Los dispositivos de red están disponibles en configuraciones físicas, fijas y modulares. Los dispositivos de configuración fijas tienen un número y tipo específico de puertos o interfaces. No pueden expandir. Los dispositivos modulares tienen granuras de expansión para agregar nuevos módulos a medida de evolución. Otro factor, característica y servicio del sistema operativo. Y a característica y servicio del sistema operativo. La capa 3 de conmutación, transducción de direcciones de red, NAT, protocolo de configuración dinámica de host, DSHP, seguridad, calidad de servicios, QoS y voz sobre IP. La siguiente, por favor. Dirección IP para una red pequeña. Al implementar una red, se crea un esquema de direcciones IP. Todos los hots y dispositivos dentro de una interconexión deben tener una dirección única. Los dispositivos que incluirán en el esquema de direccionamiento IP incluyen los siguientes. Dispositivos de usuario final, el número y tipo de conexión, cableado, inalámbrico, acceso remoto. Servidores y dispositivos, periféricos, impresoras y cámaras de seguridad. Dispositivos intermediarios que incluyen conmutadores, puntos de acceso. Siguiente, por favor. Buenos días, compañeros. No sé si me confirman, si me escuchan para continuar con la exposición. Sí, Brian. Bueno, me toca continuar con la exposición. A continuación les presento el esquema de direccionamiento IP por cada lango. En el cuadrito del lado izquierdo tenemos la tabla con el tipo de dispositivo, el rango de direcciones y el resumido con las direcciones. Dice la figura, muestra los dispositivos de red con ese número de IP asignados utilizando el esquema de direccionamiento predefinido. Tenemos ahí el teléfono IP, una PC, una laptop, un impresor o un servidor, un router y el acceso a internet. Tenemos el puerto de enlace predeterminado, el router, el interruptor, puntos de acceso max, servidores, impresoras, teléfonos de IP, dispositivos con cable y dispositivos de inalámbrico. Entonces ahí están los rangos de direcciones de IP asignables y resumido por todo eso. Siguiente, por favor. La redundancia de una red pequeña ayuda a eliminar los puntos únicos de errores que requieren en el diseño de la red. Se puede lograr instalando equipos duplicados, pero también se puede proporcionar los links de red duplicados por el área crítica. Los proporcionan también un único punto de salida hacia el internet a través de una o más puntos de acceso predeterminados. Si en el ruptador falla, toda la red pierde conectividad. Entonces ese es un punto importante, ¿no? Aquí tenemos el cuadro de la redundancia de una red pequeña. Siguiente. La gestión de tráfico. Mejora la productividad de los empleados y minimiza el tiempo de inactividad de la red. El administrador de la red debe considerar los diversos típicos de tráfico y tratamiento en los diseños de la red. Los enrutadores y computadores de una red pequeña debe configurarse para emitir el tráfico en tiempo real, como son ya sea voz, video, de manera adecuada en relación con otros tráficos de datos. Un buen diseño de la red implementará la calidad del servicio para clasificar el tráfico. Esto lo podemos ver como en el gráfico de la parte derecha. Donde ingresa el tráfico enviado en el ruptador sin ninguna prioridad. Tenemos voz, mensajes y campaneos, FTP. Y la prioridad de tráfico enviado a la red de la troncal de prioridad, como la salida. Para las pequeñas aplicaciones de red y protocolos, hay aplicaciones comunes y existen dos formas para el proceso de software que proporciona acceso a la red. Las aplicaciones de red y servicios de capa de aplicación. Y las aplicaciones de red son los programas de software utilizados para comunicarse a través de la red. Aplicaciones de usuarios finales son compatibles con la red. Esto nos indica que implementan protocolos de capa de aplicaciones y comunicarse directamente con las capas inferiores de la plantilla de protocolo. Los servicios de capa de aplicación se utilizan como recursos de red, como la transferencia de archivos en cola de impresión de la red. Son programas que interactúan con la red y preparan los datos para su transferencia. Diferentes tipos de datos, como textos gráficos o video. Una figura se muestra cómo se utiliza el administrador de tareas para ver aplicaciones, procesos y servicios actuales. Estas son las aplicaciones más comunes, las cuales son dos. Rafa y compañeros, buenos días a todos. Continuando con nuestro tema de exposición, a continuación tenemos los protocolos comunes. Los protocolos comunes de una red admiten aplicaciones y servicios en una red pequeña. Las dos soluciones de acceso más comunes son Telnet y SegurShell. El servidor SSH es una alternativa segura a Telnet. SSH se utiliza para establecer una conexión segura de acceso remoto entre un cliente SSH y otros dispositivos habilitados para SSH. Los administradores de red suelen requerir un acceso a dispositivos y servidores de red. Tal como se muestra acá en la figura, los administradores de red también deben admitir servidores de red comunes y sus protocolos de red comunes y sus protocolos de red. Tenemos como servidores comunes el servidor web, el email server, el servidor FTP, el servidor de HCP y DNS server. El servidor web, los clientes web y los servidores web intercambian tráfico web mediante el protocolo de transferencia de hipertexto. El protocolo seguro de transferencia de hipertexto HTTP se utiliza para configuración web segura. El email server, los servidores y clientes de correo electrónico utilizan el protocolo simple de transferencia de correo SMTP para enviar correos electrónicos. Los clientes de correo electrónicos utilizan el protocolo de oficina postal o el protocolo de acceso a mensajes de internet para recuperar mensajes de correo electrónico. El servidor FTP. El servidor de protocolo de transferencia de archivos permite que se los descarguen y carguen entre clientes y un servidor FTP. FTP Security y FTP se utilizan para asegurar el intercambio de los archivos de CTP. Los clientes utilizan protocolo de configuración dinámica de host DHCP para adquirir una configuración IP, es decir, la dirección IP, máscara de subred, puerta de enlace predeterminada y más en un servidor DHCP. DNS server. El servicio de nombres de dominio DNS resuelve de un dominio de una dirección IP. Por ejemplo, Cisco.com es igual a 72.163.4.185. El DNA proporciona una dirección IP de un sitio web, es decir, nombre de dominio a un host solicitante. Aplicaciones de voz y video. Dentro de las aplicaciones de voz y video tenemos la infraestructura, la telefonía IP y el VOIP. Dentro de la infraestructura, la infraestructura de red es admitir las aplicaciones en tiempo real, los dispositivos y el cableado existentes que deben probarse y validarse. Dentro de la telefonía IP tenemos que un teléfono IP, un teléfono del IP realiza conversación de voz IP con el uso del servidor dedicado para contactar. El control de llamadas y señalización. Muchos proveedores proporcionan soluciones de telefonía IP para pequeñas empresas, como los productos de la serie 4000 de Cisco Business Edition. Los dispositivos VOIP convierten las señales telefónicas analógicas en paquetes IP digitales. Típicamente, VOIP es menos costoso que una solución de telefonía IP, pero la calidad de las comunicaciones no cumple con los mismos estándares. Escalar a redes más grandes. El crecimiento de una red pequeña. El crecimiento de una red pequeña es un proceso natural para muchas pequeñas empresas y sus redes deben crecer en consecuencia idealmente. El administrador de la red tiene suficiente tiempo de entrega para tomar decisiones inteligentes sobre el crecimiento de la red en constancia con el crecimiento de la empresa. Para escalar una red se requieren varios elementos. Entre ellos tenemos la documentación de red, el inventario de dispositivos, el presupuesto y el análisis de tráfico. Análisis de protocolo. Es importante entender el tipo de tráfico que está cruzando la red, así como el flujo de tráfico actual. Tenemos varias herramientas de administración de red que se pueden utilizar para este tipo, para este propósito. Sin embargo, también podemos utilizar un analizador de protocolos simple como Wireshift. Como nos muestra la captura de pantalla, revela que el host está utilizando protocolos IPv6 e IPv4. La salida específica de IPv4 también revela que el host ha utilizado protocolos DNS, SSL, HTTP, ICMP y otros protocolos. Utilización de la red de empleados. Un analizador debe tener en cuenta cómo cambia el uso de la red. Muchos sistemas operativos proporcionan herramientas integrales para mostrar esta información. Estas herramientas se pueden utilizar para capturar una instantánea, como vemos a continuación, la versión del sistema operativo y el tipo de sistema operativo, la utilización de la CPU, la utilización de RAM, utilización de unidad, aplicaciones que no son de la red y las aplicaciones de red. En el ejemplo tenemos la muestra de las aplicaciones que se ejecutan en un host Windows 10 de usuario remoto mediante la conexión de red Wi-Fi local. Verificamos la conectividad, como hemos visto en las clases anteriores y como vemos en los laboratorios, verificamos la conectividad con el comando PIN. Es la forma más efectiva de probar rápidamente la conectividad de capa 3, entre una dirección IP de origen y de destino. El comando también muestra varias estadísticas de tipo de día y vuelta. Tenemos una topología que nos muestra la figura del host de la PC a Windows, envía cuatro mensajes de eco ICMP consecutivos a la PCV. Indicadores del PIN de IOS. El signo de exclamación indica la recepción exitosa de un mensaje de repuestos de eco, valida una conexión de capa 3 entre el origen y el destino. Punto significa que el término expiró esperando un mensaje de respuesta de eco. Esto indica que ocurrió un problema de conectividad en algún lugar a lo largo del camino. La U mayúscula indica que un enrutador a lo largo de la ruta respondió con un mensaje de error ICMP tipo 3, destino inalcanzable. Las posibles razones incluyen que el enrutador no conoce la dirección hacia la red de destino o no pudo encontrar el host en la red de destino. Como vemos, se muestra la figura en la PCV, responde enviando cuatro mensajes de respuesta de eco ICMP a la PCA. Siguiente. El PIN extendido. Un PIN estándar utiliza una dirección IP de la interfaz más cercana a la red de destino como la fuente del PIN. La dirección IP de origen del comando PIN sería 10.1.1.10 en el 1. Sería la interfaz GO. Slash 0.0.1. Cisco IOS nos ofrece un modo extendido del comando PIN. Este modo permite al usuario crear tipos especiales de PIN ajustando los parámetros relacionados con las operaciones del comando PIN. El PIN extendido se ingresa en modo EXEC privilegiado, escribiendo PIN sin ninguna dirección de destino. Luego se darán varias indicaciones para personalizar el PIN extendido. Como vemos en el ejemplo, la dirección IP de origen del comando PIN extendido en R1 podría configurarse para usar la dirección IP de la interfaz GO.0.1. Es decir, 192.168.10.1. Verificar la conectividad en el 3-Route. 3-Route puede ayudar a localizar áreas problemáticas de la capa 3 en una red. Un rastrero devuelve una lista de saltos a medida de que un paquete se enruta a través de una red. Podría usarse para verificar el punto a lo largo del camino donde se puede encontrar el problema. Vemos el comando de rastrero de Windows y Cisco IOS. La salida del comando 3-Route de Cisco IOS varía del comando 3-Route de Windows, por ejemplo, como podemos ver en la siguiente tipología. Tenemos las diferentes salidas que nos muestran los comandos 3 en un hot con Windows 10. En la siguiente nos muestran la salida del comando 3-Route de R1 y los tiempos de espera indican un problema potencial. Si el hot 10.1.1.1.10 no está disponible, el comando 3-Route mostrará el siguiente resultado. Siguiente. Siguiente. Sí, sí, te escuchamos. Ingeniero, buenos días, ¿cómo están? Mire, en este caso ahorita vamos a iniciar nuestra exposición. Buenos días con todos. El tema es Google Small Network. Los integrantes son Alex Rojas, Chuno Rojas, Nicolás Salazar, Fausto Zambrano, Héctor González y Pablo Pillajo. Vamos a dar inicio a nuestra exposición. Compañeros, ingeniero, buenos días. A continuación vamos a hablar sobre lo que son las redes pequeñas. ¿Qué es una red? Son redes pequeñas que tienen diseños simples y solo necesitan una pequeña cantidad de dispositivos para formar la red. Para crear las redes debemos mantener una topología básica. Bueno, al ser una pequeña red, la aplicación es enfocada a empresas pequeñas. Los puntos de acceso para los dispositivos finales pueden ser mediante puntos de acceso físicos o medios inalámbricos. Para la conexión a internet, básicamente utilizamos lo que son conexiones WAN y puertos Ethernet. Dentro de ellos hay que hacer una serie de análisis como es el costo y beneficio, qué tipo de dispositivos vamos a ocupar y la expansión. La expansión es un tema muy interesante ya que permite que la red crezca a futuro, la misma que debe contener la seguridad, que debe ser tolerante a fallas y tenga una prioridad para lo que es manejo de banda de ancho de red. El sistema redundante para la red debe ser muy segura, que permite que la red sea tolerante a fallas. Básicamente para el sistema de redundante ocupamos equipos duplicados que permiten la confiabilidad de la misma. Al tener equipos duplicados, toman rutas alternativas para que la red permanezca activa si algún equipo falla. En la misma topología, la administración tenemos para la administración de tráfico, que determina prioridad, reduce el tiempo de inactividad de la red y aumenta la productividad en el usuario. En la administración, al tener una buena administración de red, podemos evitar varios problemas como son inestabilidad, que produciría un bajo rendimiento de la red, lo que es la pérdida de paquetes, la información que nos llega correctamente a su destino. Un segundito, me parece que me dice que faltó exponer la compañera. Tres integrantes. Tres integrantes. Démosle un pasito para que, de pronto pasó porque dejaron de compartir y alguien más compartió la pantalla. Porque no me quiere dejar exponer, profe, por eso. No, no, de pronto dejé de compartir. Por favor, no me hagas quedar en mal, por favor, comparta la pantalla pronto. Ahí comparto, ¿ya? Ahí sí. Ahí le damos paso a los compañeros que continúen, ¿sí? Por favor. Demorarán mucho. Ya, ok. Tratemos de ser un poco más resumidos. Yo resumo todo, profe. Déjenme, 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 por favor, explicar rapidito, termino yo. Deme cinco minutos. Sí, por favor. Por favor, que traten de ser un poco más rápido, ¿sí? No, 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 ahondemos en detalles porque esto ya revisamos. A la 25, a la 25, por favor, Ángel, a la 25 hasta que sea para terminar. No, 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 no. De igual forma, la siguiente semana vamos a seguir revisando la primera hora, pero tienen que ser un poco más ágiles con respecto a esto. Máximo unos 15 minutos, ¿sí? Y ya yo les voy a explicar sobre lo que es el 13 Rode Extendido. Permite al administrador ajustar los parámetros relacionados con la operación del comando y esto es útil para localizar el problema al solucionar problemas de bucles de enrutamiento. El comando 13 en Windows permite la entrada de varios parámetros a través de opciones de la línea de comando. Sin embargo, no está guiado como un comando IOS de 13 Rode Extendido. En la siguiente se muestra un ejemplo del mismo. Y en la imagen de la derecha se muestra un ejemplo de una red donde se desea probar la conectividad de la PCB desde la R1. Pásale nomás, compañero. Y la línea base de red, una de las herramientas más efectivas para monitorear y solucionar problemas de rendimiento de la red es establecer una línea de base de red. La medición del rendimiento en diferentes tempos y cargas ayudará a crear una mejor imagen del rendimiento general de la red. Este es un método para comenzar una línea de base, es copiar y pegar los resultados de un comando PIN, trazar u otros comandos relevantes ejecutados en un archivo de texto. Los archivos de texto se pueden marcar por la fecha. No importa, déjala nomás. Los comandos host en IOS. La configuración de IP es un host en Windows. Los comandos de host en IOS pueden ayudar a determinar si el problema está relacionado con el direccionamiento de IP extremo a extremo. En donde ya se puede acceder a los detalles de los IP desde el sitio de redes como se puede ver en la imagen. Pásale nomás. El comando de IP es un host de Linux. La verificación de la configuración de IP usando la guía en la máquina de Linux diferirá según la distribución de Linux y la interfaz del escritorio, de alguna manera se puede verificar en la imagen. Y por último, la configuración de IP en un host MacOS. En la guía de un host Mac se abren preferencias de red avanzado para obtener la información de la mente IP y como se muestra en la página. Ya, bueno, buenos días compañeros. Yo les voy a exponer un poquito del comando ARP. Más que un comando, el ARP es una herramienta. Esta significa en las siglas en inglés Address Resolution Protocol. Esta nos sirve a nosotros para direccionar lo que es el encargado de convertir las direcciones IP. Siguiente, por favor, Ángel. Las metodologías de solución de problemas. Cuando nosotros tenemos los DNS, conocemos que este más bien vendría a ser un tipo servidor para que busque las direcciones IP mediante la utilización del router, ya que los equipos no pueden comunicarse ni transportar datos de por sí solos. Tienen que utilizar las direcciones IP mediante los diferentes protocolos dependiendo la red. Siguiente, Ángel. Los escenarios de resolución de problemas. Aquí dependiendo si es una red pequeña o una red grande, nosotros podemos utilizar diferentes soluciones. En este caso, si nosotros vamos a manejar lo que es una red para lugares pequeños como son edificios o de cyber, así, nosotros podemos utilizar siete pasos. Que sería identificar el problema, cuantificar la claridad del problema, analizar la causa del daño de la raíz del problema, establecer qué alcance va a tener esta red o el tipo de red. Un diseño de soluciones que puede ser, en el caso de las redes pequeñas, apagando y encendiendo como en nuestras casas los routers para devolver el camino, podríamos decir así, del DNS y así lograr solventar el inconveniente. Si son áreas grandes, nosotros debemos diseñar una solución diferente. Implementación de soluciones y evaluación de resultados, si fuera una red grande. Y las acciones de garantía que esto implica. Para resolucionar los conflictos de direcciones IP y en la MAC también. Siguiente, por favor, Ángel. Siguiente. Como les estaba mencionando, la solución de las direcciones DNS varían si son redes pequeñas o redes grandes. Nada más. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso al otro grupo que quedó. Y bueno, vamos un tanto pues a ir tratando de hacerlo un poco más resumido, que es una topología, puntos claves, así. Y vamos a tratar de nombrar unos 15 minutos cuando mucho. De igual forma, la siguiente semana vamos a dar espacio para que también los compañeros que no lo hicieron hoy lo hagan. Y pues igual registrar de esta forma la nota de participación. Así es que, por favor, vamos a ser un poquito más específicos. Les agradecería mucho, ya, para que todos puedan participar. Bueno, compañeros, continuando con la exposición del segundo grupo, les voy a hablar lo que es la topología de una red pequeña. La topología cuenta básicamente aplicada a empresas pequeñas. Los puertos de acceso para los elementos finales pueden ser medios inalámbricos o puertos físicos. La conexión a internet vendría a constituir las conexiones WAN o por puertos de internet. Aquí varía lo que son los costos, la velocidad y características de cada equipo y la expansión de la red. Dentro de la topología analizamos lo que son los sistemas redundantes. Que es un sistema redundante, es el cual toman caminos alternativos para que la red no sea tolerante a fallas. Es la, básicamente, la duplicación de cada dispositivo. En la administración de la red, básicamente es la administración del tráfico, la banda de ancho, la ancho de banda. Determina lo que son prioridades, deduce el tiempo de inactividad de la red, aumenta la productividad del usuario. Con esta, con una buena administración del ancho de banda, podemos, podemos evitar varias, varios inconvenientes, como puede ser la inestabilidad de la red, pérdida de paquetes, el cuello de botella y lo que es la latencia de la red. Otra manera de administración, lo que es la asignación de IPs, lo que sería la identificación única de los dispositivos. Lo podemos hacer asignando manualmente o por medio de un servidor de HCP. ¿A qué conlleva una buena administración de las IPs? Hay una identificación mucho más rápida de los equipos en donde están ubicados. Para lo cual, se utilizan nomenclaturas de cada red o subred que se encuentre conectada a esta topología. A continuación, mi compañero. Muy buenos días con todos. Bueno, las pequeñas aplicaciones de red y protocolos. Bueno, la red está... La red está utilizado como aplicaciones que tienen, existen dos formas de programas o procesos de software que proporcionan accesos a la red. Se dividen en dos grupos. Aplicaciones de red, servicios de capa y aplicaciones. Aplicaciones de red son los programas de software utilizados para comunicarse a través de la red. Los servicios de capa de aplicación son los programas que interactúan con la red y preparan los datos para la transferencia. Siguiente diapositiva. Los protocolos comunes. Los protocolos comunes de red admiten las aplicaciones y servicios utilizados por los empleados en una red pequeña. Los administradores de red comúnmente requieren accesos de dispositivos y servicios de red. Los dos soluciones de accesos más comunes son TELNET y SuckerCelt SSH. Los dispositivos de red. El dispositivo de red es compatible con SSHN. El servidor debe admitir servicios de SSHN, accesos remotos a los clientes. Una de las cosas que últimamente se viene implementando son las aplicaciones de voz y video. Por toda la situación en la que estamos pasando, estamos trabajando de forma remota. Siguiente, por favor. Buenos días. A mí me ha tocado explicar acerca de escalar a redes más grandes. Esto se clasifica en tres importantes, como es el crecimiento de red pequeña. En este caso, el crecimiento es un proceso natural para muchas pequeñas empresas y sus redes deben crecer en consecuencia. Para escalar una red se requieren varios elementos, como son la documentación de red, el inventario de dispositivos, el presupuesto y el análisis de tráfico. En la documentación de red se refiere a lo que es la topología física y lógica. En el inventario de dispositivos es la lista de todos los dispositivos que se usan en la red. En el presupuesto está incluido el presupuesto de TI detallado y el presupuesto de compra de equipos para todo el año fiscal. Y en el análisis de tráfico, los protocolos y aplicaciones y sus respectivos requisitos de tráfico siempre deben documentarse. Estos elementos se utilizan para informar la toma de decisiones que acompaña a la escala de una red pequeña. En el análisis de protocolo, en cambio, a medida que la red crece, es importante determinar cómo administrar el tráfico de red. Es muy importante entender el tráfico que atraviesa la red. Por ejemplo, se puede ejecutar el Wireshark en varios hosts clave para que pueda revelar los tipos de tráfico de red que fluya a través de esta red. La información recopilada por el analizador de protocolos se evalúa de acuerdo con el origen y el destino del tráfico. Este análisis puede utilizarse para tomar decisiones acerca de cómo administrar el tráfico de manera más eficiente. Y por último, la utilización de la red por parte de los empleados. Además de comprender las tendencias cambiantes del tráfico, los administradores de red también deben ser conscientes de cómo cambia el uso de la red. Estas herramientas se pueden utilizar para capturar una instantánea. Por ejemplo, es el sistema operativo y versión del sistema operativo. La utilización de CPU, utilización de RAM, utilización de unidades, aplicaciones de red. Documentar instantáneas para los empleados en una red pequeña es muy útil para identificar los requisitos de crecimiento y los flujos de tráfico asociados. Por ejemplo, la herramienta uso de datos de Windows 10 es especialmente útil para determinar qué aplicaciones utilizan servicios de red en un host. A continuación, mi compañero. Gracias. Buenos días con todos. Bueno, yo les voy a explicar sobre los comandos en todos. Les voy a explicar los más puntuales en sí por el tiempo. En este caso, los comandos de IP nos ayudan a determinar si hay problemas relacionados con las direcciones de IP en cualquier tipo de sitios. En este caso, los comandos... Les voy a hablar sobre los comandos en Windows. En este caso, son los que pueden acceder a los detalles de las direcciones de IP dentro de los centros de redes de cursos compartidos. En este caso, como podrían observar, se ejecutó el comando IP-CONFIG, el cual nos detalla todas las direcciones de IP, las máscaras de repuntamiento y los DNS. También el comando IP-CONFIG, display DNS, el cual nos muestra todas las entradas del DNS de almacenado del caché en un sistema informático en Windows. En Windows 10, en este caso, sería como este ejemplo de acá. Estos son todos los DNS que muestran el almacenado del caché de mi computador. El comando RP, este comando enumera todas las direcciones actualmente en el caché de RP del host, que incluye la dirección IP, la dirección física, el tipo de direccionamiento, ya sea estático o dinámico, para cualquier dispositivo. Como lo pueden observar acá, estos comandos fueron ejecutados en mi computador. El comando RP-CONFIG, muestra la dirección IP conocida en el enlace de direccionamiento MAC. Esto nos permite mostrar el caché de RP, solo muestra información de dispositivos a los que se accedió recientemente, como les mostré en el ejemplo. El comando SHOW, este es típicamente ejecutado en los switches y en los routers de Cisco del Packet Tracer. Este comando muestra información relevante sobre la configuración y el funcionamiento del dispositivo. El comando SHOW CDP, este protocolo es propietario directamente de Cisco, que se ejecuta en la capa del enlace de datos, debido a que ese CDP opera en la capa del enlace de datos. En este caso, estos comandos son ejecutados más, como les mencioné, en las simulaciones que nosotros realizamos, ya sea en laboratorio o en clase. Estos comandos o el CDP nos muestran varias informaciones al momento de ejecutar cómo es identificadores de dispositivos, es decir, el nombre del host, el direccionamiento, la lista de direcciones, el identificador de puertos, la lista de capacidades y la plataforma. Mi continuación, mi compañero. Buenos días con todos. Igualmente voy a tratar de ser lo más puntual posible. Voy a hablarles de las metodologías de solución de problemas. En este caso, pues, en la empresa donde trabajo, igualmente seguimos de algo similar a lo que está estipulado aquí. Por ejemplo, ante algún inconveniente, podría tratarse quizás de algún equipo que tenga un cliente que necesite de pronto la apertura de algún puerto específico. Por lo general, el cliente indica que tiene un problema con algún, por ponerles un ejemplo, unas cámaras. Entonces, indica de que no puede acceder a sus cámaras. Entonces, nosotros, según lo que nos indica, sería identificar el problema. En una parte dos, nosotros identificaríamos una teoría de las causas probables. Por lo general, se nos podría ocurrir esto de los puertos. Como prueba tres, en este caso, probar la teoría para determinar la causa. En este caso, pues, pensar que en este caso podría ser quizás, según lo que se le solicite, quizás en el manual de estas cámaras, pues, ocupar quizás los puertos que nos soliciten. En este caso, establecer un plan de acción e implementar la solución. Sería, pues, aperturar los puertos que solicitan en estas cámaras. En este caso, las cámaras que solicitará un cliente. En la parte cinco, verificar la solución e implementar medidas preventivas. En este caso, pues, nosotros, en el paso anterior, pues, ya aperturaríamos el puerto que sería solicitado. En el paso cinco, pues, verificaríamos si con esto ya se tiene acceso a las cámaras. En caso de que sí, pues, ya no habría otro inconveniente. En caso de que no, tendríamos que repetir en el proceso. En este caso, el paso seis, documentar los asasgos. Siempre dejamos dejar una documentación de las soluciones, la solución que se tomó y los, en este caso, los resultados que fueron, en este caso, presentados. Siguiente, por favor, amigo Pablo. Bueno, como siguiente punto, estaría, pues, en este caso, la pregunta de resolver o escalar un inconveniente. Las empresas, en este caso, que gestionamos de redes, nos debemos tener bien identificado, quizás, cuándo y de qué manera podemos trabajar con cada departamento. En este caso, si es que un técnico podrá escalar o tendrá que solventar el mismo el inconveniente. Entonces, se tiene que tener bien claro cómo y cuándo un técnico podrá escalar el problema o si lo debe resolver, en este caso, el mismo, atribuyéndose a sus funciones. Aparte de esto, está el comando de depuración. Pues, bueno, los procesos generan mensajes de estado. Los comandos de depuración brindan solución a problemas específicos. Es bastante bueno de que hayan mensajes de estado que nos indiquen en qué estado van generándose los procesos. Aparte de esto, estaría el comando del monitor terminal. Pues, en este caso, podría ser una solución local o una solución remota utilizando comandos como Telnet o SSH, que en la siguiente diapositiva profundizaré un poco más. Bueno, en esta diapositiva vemos desde la consola algunas soluciones que se han implementado. En este caso, pues, en la primera imagen, el usuario está utilizando una conexión remota mediante el comando Telnet. Que, en este caso, pues, nosotros utilizaríamos algunos comandos para, en este caso, poder brindar algunas soluciones, como podría ser debug, IP y CMP. Aparte de esto, en la siguiente imagen se ha ingresado el comando de monitor del terminal y el comando ping, que muestra una salida de depuración, como se puede apreciar, quizás haciéndole un poco de zoom. Eso sería, por favor, algo a continuación, mi compañero. Buenos días. Yo les voy a hablar acerca de los escenarios de solución de problemas. Tenemos la operación duplex y problemas de desajuste. Hay dos modos de comunicación duplex. HAL duplex, la comunicación está restringida al intercambio de datos en una dirección a la vez. Full duplex, se permite enviar y recibir comunicaciones simultáneamente. Los desajustes duplex, que generalmente son causados por una interfaz mal configurada, en raras ocasiones por una negociación automática fallida. Los desajustes duplex pueden ser difíciles de solucionar, ya que la comunicación entre dispositivos todavía se produce. Este, problemas de direccionamiento IP. Siguiente diapositiva, compañero, por favor. Problemas de direccionamiento de IP en dispositivos CIOS. Dos causas comunes de asignación incorrecta de IPv4 son errores de asignación manual o problemas reeleccionados con DHCP. Los administradores de red a menudo tienen que asignar manualmente direcciones IP de dispositivos, como servidores y enrutadores. Si se comete un error durante la asignación, es muy probable que ocurran problemas de comunicación con el dispositivo. Problemas de direccionamiento de IP en dispositivos finales. En máquinas basadas en Windows, cuando el dispositivo no cumple, no puede contactar a un servidor de DHCP. Windows asignará automáticamente una dirección que pertenezca al ranco 169.254.00-16. Esta función se denomina direccionamiento automático de IP privada, llamado comúnmente a pipa. Esto indica un problema de asignación automática de dirección IPv4 que debería poder solucionarse. Problemas de puerta de enlace predeterminada. La puerta de enlace predeterminada para un dispositivo final es el dispositivo de red más cercano que puede reenviar el tráfico a otras redes. Si un dispositivo tiene una dirección de puerta de enlace predeterminada incorrecta o inexistente, no podrá comunicarse con dispositivos en redes remotas. Para resolver problemas de puerta de enlace predeterminada mal configurados, asegúrese de que el dispositivo tenga configurada la puerta de enlace predeterminada correcta. Solucionar problemas de NS. Si un usuario recibe un nombre de dominio como www.cisco.com en un navegador web y no se puede acceder al servidor de NS, el nombre no se traducirá a una dirección IP y el sitio web no se mostrará. La resolución de NS no es crucial para la comunicación de dispositivos. Los usuarios de pequeñas oficinas y oficinas domésticas Soho a menudo confían en el servidor de NS mantenido por su ISP. Para la resolución de nombres, los servidores de NS mantienen por ISP, se asignan a los clientes Soho o a través de DHCP. Google mantiene un servidor de NS público que puede ser utilizado por cualquier persona y es muy útil para las pruebas. La dirección IPv4 del servidor de NS público de Google es 8.8.8. Y en IPv6 es 2001, 2.4860, 2.4860, 2.888. Para su dirección de NS, IPv6, Cisco ofrece Open DNS que proporciona un servicio de NS seguro mediante el filtrado de pishing y algunos sitios manuales. Muchas gracias, Inge, por la presentación de nuestro grupo. Listo, les agradezco mucho. Muy bien por cómo se organizan. Creo que sí, bueno, las siguientes serían, la siguiente semana vamos a acabar con la participación y con las presentaciones de los demás grupos. Por favor, no, no, organizarse un poco mejor con respecto al tiempo. Tenemos unos 15 minutos, exagerando, unos 20, para tratar de coordinar. Yo creo que faltan alrededor de unos 3 o 4 grupos más, me parece, por exponer y con eso creo que estaríamos listos la parte de participación. Les comento que ya acabé de activar los exámenes siguientes. Les voy a indicar cuáles están activos para que puedan igualarse quienes no lo hayan hecho. Los exámenes del 8 al 10, el Communicating Between Network Exam y el IP Address también están activos hasta el 25, una semana. Por favor, no se descuiden, ¿sí? Y pues revisen también los que hay que hacer en la plataforma, ¿sí? Hay también un examen de Skills, que es hasta el 29 de julio, está, hasta el 29 de julio. Y el examen del 14 al 15 está hasta el 22, ¿sí? Entonces, de igual forma, se irán activando los últimos, obviamente hasta el fin de mes. Entonces, con el objetivo que hasta el fin del semestre ya hayan resuelto las actividades referentes a Cisco. Y pues obviamente, pues de igual forma, pues esto sea de la mano con aprobar la materia, ¿no? Aprueban Cisco y también se aprueba la materia. Esa es una de las cosas que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Espero que con eso, pues las personas se igualen, quienes no hayan hecho, se igualen con respecto a sus actividades. Y también espero que, espero que, sobre todo también en lo referente a las tareas, pues también no olviden subirlas, ¿sí? Por favor, tomen en cuenta esto y también, sobre todo, no se atrasen, se les está dando la oportunidad para que la suban. Quienes no hayan hecho las tareas, quienes no hayan podido entregar, lo hagan y así, pues no se vea afectada su calificación. Así es que, por favor, apelo más a su responsabilidad y que lo hagan en este tiempo, ¿sí? Les agradezco mucho, entonces, por su participación, su asistencia. La asistencia se va a tomar en función de quiénes se conectaron a la plataforma. Así es que, tranquilos por esa parte de ahí. Y, pues, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Les agradezco mucho. Si alguien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, inquietud. Extra. No, solo gracias, ingeniero. Buen día. Listo, jóvenes. En todo caso, muchas gracias. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos el siguiente sábado. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Pasen bien. Gracias, Inica. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inica. 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 Gracias, Inica.